De mañana Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana y como le habíamos anunciado el tema central en el día de hoy ha sido por supuesto la construcción de que forma más inteligente entender lo que ha pasado con el joven Alexander Portorreal Mendoza quien ha sido condenado, bueno, a un año de prisión preventiva mientras pero está pidiendo el Ministerio Público 30 años de condena por el hecho de dar muerte a su esposa y a los hijastros de él. Este es un hecho que ha consternado a todo el país y que se está hablando mucho de esto, pero la parte sobre todo psicológica entenderlo desde ese punto de vista con expertos es lo que nos compete a continuación. Vamos a abordar ahora el tema desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. Hacemos contacto con la maestra Rafaela Veras, que es la psicóloga del recinto. Buenos días, maestra. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, ayúdenos a entender este caso, maestra. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que no manifestaba ningún síntoma de violencia según su mamá, nunca agredió ni físicamente ni verbalmente a su pareja? Y luego entonces, comete este gran hecho tan doloroso que ha consternado a todo el país. Mira, si estoy de acuerdo con Bladio, en una de las cosas que dijo, es que para entender este hecho necesariamente nosotros no tenemos que ir al origen del ser humano y a su entorno y a las influencias de ese entorno. ¿Y por qué no entorno desde pequeño hasta más grande? En este momento yo siento y pienso que las instituciones nuestras, las instituciones en nuestro país, como instituciones desde la familia, estamos fallando. Porque este no es el primer caso que se ha dado, hay otros casos, quizá este, bueno, ha cobrado mucha magnitud, igual otros, aquí recientemente ha pasado uno. Entonces hay que mirar las instituciones en donde se desarrolla el ser humano. Llámese familia, llámese escuela, llámese otras instituciones, donde el ser humano se desenvuelve y se desarrolla. Hay muchos seres humanos susceptibles al medio, muy susceptibles. Aún no manifiesten ningún tipo de comportamiento agresivo. No significa que internamente ese individuo no tenga dificultades y no tenga cosas guardadas, y no tenga resentimientos, y no tenga sentimientos encontrados o sentimientos negativos, emociones que experimenta y que no le expresa. De hecho, si no expresa, yo pienso que guardar es como una olla de presión, que en un momento determinado explota. Es posible, es posible que sea peor en la mayoría de los casos. Maestra Rafaela Vera, Fulvio Ureña de mañana, ¿en qué edad es el peligro más fuerte para empezar el individuo a formar esa personalidad que luego puede explotar? A los primeros años. De hecho, muchos de los problemas que se presentan a nivel adulto son un reflejo de los primeros años. Si en algo tenía mucha razón Freud, como en otras muchas cosas, Sidmund Freud, era que esos primeros años de vida eran básicos para la formación de la personalidad. Entonces hay que buscar en los individuos qué ha pasado en esos primeros años y cómo ha sido y cuáles son sus carencias. Hay muchas carencias que tiene el ser humano y eso entonces viene y se refleja en la etapa adulta y explota en la etapa adulta y se desvelan en la etapa adulta. Entonces los primeros años de vida son vitales. Realmente Freud hablaba hasta los 5 o 6 años, pero de hecho toda la niñez también es importante y el dar seguimiento durante la adolescencia fue importantísimo también. O sea que el formar un individuo es un asunto de mucha responsabilidad desde el proceso mismo de gestación. Por ejemplo, un individuo rechazado, un embarazo no deseado, eso tiene sus repercusiones. Tiene sus repercusiones. Y en las últimas investigaciones, por ejemplo, donde los individuos asumen desde fuera, por ejemplo, música, en donde se estimulan los sentidos y cómo luego que el individuo nace los investigadores se dan cuenta que reaccionan frente a esos estímulos anteriores. Es decir, que desde el mismo momento de la concepción ya se está formando un ser humano. Bien. Francis Rodríguez le habla. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Francis. Bien. Ya me resulta necesario, a partir de la psicología, ¿qué requerimos como sociedad para encauzar un nuevo orden y reducir estos hechos? ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos? Bueno, déjenme irme de lo pequeño a lo más grande. Yo pienso que a nivel familiar, si nosotros vemos la realidad de familia, estamos teniendo muchas dificultades. Porque así como hemos ido avanzando a nivel de tecnología, de comunicación, bueno, pues así mismo los padres hemos dejado de lado la educación en la casa y nos hemos abocado y enfocado básicamente a lo que es nuestro papel y nuestro rol fuera de la casa y yo no estoy en contra de eso, no, todo lo contrario. Lo que nosotros no hemos sabido hacer es combinar esas cosas y cuando los padres hemos delegado esa función educadora a otras personas, ¿y a quién? ¿Quién es que se queda con los niños? Se queda un servicio. El servicio no está para educar en los valores que cada familia quiere. Esa es una. ¿Y la escuela? Entonces, la escuela tiene que abocarse a trabajar los valores que necesitamos y preguntarse qué tipo de individuos que necesitamos para la sociedad y qué tipo de individuos necesitamos como sociedad. Fíjense que si nosotros vemos un simple ejemplo, lo que está pasando a nivel de tránsito en nuestra ciudad es un reflejo de lo que está ocurriendo porque nadie quiere cumplir normas y nosotros tenemos individuos y necesitamos individuos que cumplan las normas y que tengan límites y tenemos una generación Ahí está la palabra, no tenemos límites. Que no quiere cumplir normas y no tenemos límites. Maestra, en el caso de este joven... Entonces, queremos hacer lo que queremos. Correcto. En el caso de... Perdón, Raquel. Lo tercero, lo tercero que quiero, además de hablar de familia y escuela, pues a nivel de nuestras políticas públicas necesitamos que se amplíen los servicios a nivel de salud mental, tenemos que preguntarnos si los individuos están teniendo bienestar físico, emocional, social en este momento porque si bien es cierto que cargamos a un individuo con una situación que ha cometido en este momento, pero ¿qué le estamos ofreciendo a los individuos? No a ICE, a todos. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo como sociedad? Así es, maestra. Tiene valor esa reflexión. Correcto. En estos tiempos que uno se pregunta cómo hacerlo, cómo cambiar. Así es. Maestra, es justo del caso en cuestión de Víctor Alexander Portorreal Mendoza. Él fue abandonado por su padre, se crió con su mamá. Y como decíamos al principio de la conversación, nunca manifestó actitud y comportamiento violento. Luego estalló, se dice que esos casos son peores así cuando uno se guarda el resentimiento y toda esa construcción de personalidad que va desde el principio muy mal. En la mayoría de los casos de las personas violentas, vemos este tipo de perfil. Jóvenes que han sido abandonados porque no han visto la figura paterna en su hogar. ¿Esto influye directamente? No, no, no. No, no, no. Influye. Pero no podemos decir, ni podemos generalizar, que todo aquel que ha sido abandonado por su... No, no, no. No podemos decir que todo el que ha sido abandonado por su padre va a tener un perfil de delincuencia o de cualquier otra cosa. No, imposible. De hecho, las variables del medio influyen diferente en cada individuo. Y hay individuos que se crían perfectamente solo con mamá. Es que nosotros tenemos que quitar de la cabeza y poner un nuevo modelo de familia para no estar excusándonos de que, mira, lo que pasó fue... Es que hay un nuevo modelo de familia. No es solo un modelo de que está papá y mamá y los hijos. Ah, bueno, excelente, si eso ocurre, qué bueno. Pero es que hoy está mamá con los hijos o papá con los hijos o abuelo con los hijos. De igual manera, el adulto es responsable de educar. El adulto que esté frente a esos muchachos. Entonces, no está eso directamente relacionado a que el muchacho no tenía papá. Puede influenciar, pero no es una sola variable que influye en esa situación. Maestra, esta sociedad ha quedado consternada. ¿Qué hacer para que la sociedad se reactive nuevamente y tome confianza en su familia? ¿Qué hacer? Bueno, es que, mira, nuestra sociedad está cargada de cosas negativas totalmente. Nosotros todos los días respiramos cosas negativas en el medio. Las noticias que venden son las negativas. Entonces, usted nunca ha presentado ninguna institución o cosa que frecuentemente, yo no digo que no lo hagan un día, que frecuentemente se presente a la sociedad como que qué bueno. Entonces, nosotros estamos enviando de manera directa o indirecta una información de que esto está difícil, de que esto está malo, de que esto nos sirve, de que vamos a la deriva, de que la sociedad está enferma. Entonces, nosotros necesitamos sanear eso, de que está enferma. Necesitamos sanear esa parte necesariamente y necesitamos tener individuos más sanos. Y eso se logra cuando también, este, ese modelo de, de que todo anda mal y que yo lo asumo como que anda mal. Eso se pega, ¿eh? Sí. Se pega. Y es mentira. Si usted se junta todos los días y alguien le dice que no anda bien, entonces, que le dice que no está bien, que es regular. Nosotros somos famosos y comenzamos por ahí en el saludo. Sí. Solemos decir que estamos como el pan chiquito, como el aro no sé qué, como no sé qué cosas. Más o menos, entre Luca y Juan. O sea, esa parte, esa parte de positividad, nosotros necesitamos rescatarla como individuo y mirar que la vida, que la vida es un regalo y que tú la destapas todos los días cuando amanece y que hay muchas cosas para agradecer y que hay muchas bendiciones que tenemos. Entonces, esa parte, digamos, de la psicología positiva, nosotros necesitamos que se rescate y todos tenemos que ver con eso, desde la familia hasta la sociedad en sentido general y los medios de comunicación. Claro que sí. Así es, maestra, muchísimas gracias. Gracias a la maestra Rafaela Vera, psicóloga del recinto Gua San Francisco de Macorís. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por compartir con nosotros este importantísimo tema. Agradecer a todo el equipo técnico que gracias a ellos hicimos este contacto con la magia de la tecnología. A nuestro técnico Rudy Disla, nadie lo conoce así por ese nombre. A Nano. Nano, nuestro querido Nano. Un abrazo grande. Y a José Manuel Paulino. Así que gracias por esta transmisión en vivo desde la UAS, recinto San Francisco de Macorís. Por supuesto, a ustedes agradecerles su sintonía. Señor, empecéis conmigo por hoy. Sí, hermano, y felicitar a producción y sobre todo hemos tenido un café caliente a través de la magia, de la televisión y de las técnicas y sobre todo del equipamiento de nuestra planta, Telenor. Así es, enhorabuena. Buen fin de semana, señores. Disfruten la paz en la bien en su familia. Hay muchas cosas positivas en la vida que hay que promover. Cambiemos. De siempre, gracias. De Rafaela. Así es. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.